Fue una experiencia muy importante para mí, digamos que un poco desafortunada. Tuve una lesión cuando llegué, una lesión sobre el final del torneo y bueno no logré tener la verdad ni la continuidad que esperaba ni el nivel que había mostrado en los campeonatos en los equipos anteriores y bueno, pero sirvió como experiencia para seguir creciendo. Para mí fue una cosa natural, lo tomé como un crecimiento en mi carrera deportiva y no dudé un segundo en tomar esta decisión. El Milan tiene por delante objetivos importantes este año y bueno, lo importante era buscar esa motivación para dar el máximo. Después la gente, bueno, está quienes lo entienden y quienes no, pero la realidad es que como jugador de fútbol soy un profesional y bueno, me tocó dar este paso que elegí yo y que lo hice muy convencido, así que bueno, esperar tener la experiencia de haber jugado en Boca que la gente está siempre muy cerca del equipo y ahora en el Milan es lo mismo, es muy parecido, es un equipo muy grande, así que bueno, trataré de dar el máximo y ojalá me vaya bien en lo personal y le vaya bien al equipo. Tenemos los objetivos grupales de ser protagonistas hasta el final en todas las competiciones, en lo personal, buscar esa continuidad que no tuve el año pasado, sumar la mayor cantidad de minutos posibles de partidos y dar, servir de ayuda sobre todo al equipo y al Milan que depositó una confianza que yo considero muy importante de cara a un año que va a ser fundamental y muy importante teniendo en cuenta de que el año que viene se juega el Mundial, es el sueño de todo jugador y bueno, me gustaría también jugarme mis chances de estar en la Copa del Mundo.